Bueno, hola chicos y todos y bienvenidos a esta segunda sesión de análisis del top 50 donde hacemos un análisis técnico y fundamental semanal de una de las monedas del top 50 La semana pasada hicimos el de Ethereum, perdón el de Bitcoin, ese ya está colgado en mi canal de YouTube por si no lo han visto y hoy vamos a hablar del príncipe de cripto el príncipe de cripto que es Ethereum y lleva siendo ya mucho tiempo voy a tratar de explicar de manera breve de lo que va el proyecto, lo que ha logrado el proyecto lo que ha traído a este mundo, en lo que nos ha ayudado, en lo que está fallando para que ustedes tengan un mejor entendimiento de este mercado porque sé que muchas veces mi contenido está más enfocado en monedas menos conocidas por así decir, pero es muy importante entender y aprender bien las bases si en este caso las bases vendrían siendo las monedas con mayor capitalización de mercado porque son realmente la base del mercado y te guste o no Ethereum o no, tal vez nunca la hayas utilizado o sí la comunidad suele tener una opinión negativa sobre el proyecto porque pues tiene también fallos, obviamente no es perfecta eso lo vamos a ver más adelante pero el tema es que sin Ethereum yo no creo que estuviéramos en donde estamos hoy en día parados en todo el ecosistema cripto abrió muchísimas puertas y independientemente de si te gusta o no es la moneda que más adopción ha tenido no ha tenido algo tan grande como un término legal como Bitcoin pero todos los niveles después de eso o sea, antes de llegar a ese nivel estamos hablando de adopción en compañías gigantes ahí es donde están metidos están generalmente metidos en Ethereum bueno primero lo primero, ¿no? ¿Quién es Vitalik Buterin? Vitalik Buterin es el creador o co-creador de Ethereum lo escribió con tres personas y de esas tres personas cada una de esas tres personas tiene su propio proyecto que también estaremos analizando a lo largo de esta dinámica tenemos a Vitalik que es ahorita el CEO de Ethereum otro de los co-fundadores fue Gavin Wood que es el creador de Polkadot y el otro es Charles Hopkinson que es el creador de Cardano entonces ya se pueden imaginar el potencial de un proyecto donde pues los tres creadores tienen prácticamente un proyecto en el top 20 pero en ese entonces habían unido fuerzas antes de que naciera Cardano antes de que naciera Polkadot para crear lo que tenemos hoy en día que es Ethereum Vitalik Buterin es un escritor y programador ruso-canadiense y ha estado involucrado en la comunidad de Bitcoin de hecho desde el 2011 ha co-fundado y ha escrito artículos para la revista Bitcoin de esta también hace muchísimo tiempo y es reconocido principalmente por el ser el co-fundador de Ethereum que es una blockchain que realmente funciona como una computadora o ordenador mundial para aplicaciones descentralizadas esta es una de las grandes cosas de Ethereum lo he explicado un poquito más adelante un poquito de la historia de Vitalik Buterin es que él desde que se topó con el mundo cripto o en otras palabras con Bitcoin entendió creo que muchas de las cosas que nosotros hoy en día entendemos también y viajó por todo el mundo para hablar con desarrolladores que tenían interés en crear cosas en Bitcoin y en ese entonces había muchísimas más barreras que hoy en día para poder hacer eso en Bitcoin entonces él comprendió que podía construir una nueva versión entre comillas posiblemente superior bueno, superior en qué aspecto ¿no? y este lo que él hizo prácticamente fue vincular Bitcoin a una calculadora ¿sí? y una futura cadena de bloques que vendría siendo la blockchain de Ethereum a un smartphone y aplicó el mismo principio o sea, todo ese pensamiento para mejorar la solidez del sistema haciéndola algo mejor entre comillas de lo que existía en ese entonces para crear o poder crear arriba de esa blockchain o sea, para tener desarrolladores que puedan crear sus proyectos arriba de ese de ese proyecto o de ese de esa tecnología ¿va? Bitcoin viene siendo un caso especial ¿no? Bitcoin es es algo totalmente diferente desde el primer punto notamos la diferencia aquí fácilmente sabemos quién es en Bitcoin no se sabe la función de Bitcoin en mi opinión viene ser más que nada retener valor ¿sí? en contra de de la inflación y Vitalik y Ethereum vienen más a ser posible que se pueda emprender arriba del mercado cripto ¿sí? creando una red que te ofrece crear aplicaciones si tienes tú el conocimiento necesario para crear una aplicación puedes crear una aplicación en Ethereum y si tiene éxito te puede ir muy bien ¿verdad? al final él o Ethereum que gana es las transacciones ¿no? y ese es un punto que vamos a tocar más adelante en resumen entonces esto fue como como se dio todo esto de 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 Ethereum de hecho la historia la historia que le dio a él realmente la idea de ¿sabes qué? necesito necesito crear algo descentralizado fue al jugar World of Warcraft es una historia muy famosa y supuestamente no recuerdo bien si o había perdido todo o lo habían hackeado y se enojó y quería algo más seguro y descentralizado y de ahí nació la idea para Ethereum porque se la pasó toda la noche llorando creo que lo habían hackeado una historia muy peculiar y se la recomiendo mucho leerla ¿no? es una historia que él mismo cuenta está muy 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 interesante pero así es como nace todo esto bueno ya que sabemos quién es él y más o menos lo que viene siendo Ethereum en términos globales tenemos su propósito ¿no? ¿cuál es realmente su propósito de 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 Ethereum ¿no? de Ethereum como empresa porque es una empresa y ahí está creo la gran diferencia con Bitcoin Bitcoin no es una empresa Bitcoin es me preguntas a mí es un tipo de oro ¿no? y tal vez hasta mejor que el oro puede ser no lo sé y Ethereum es simplemente bueno no es simplemente es una empresa es una empresa y obviamente va a querer generar dinero ¿no? y en Bitcoin pues la cosa ha funcionado de otra manera o bueno eso es lo que lo que yo creo ¿sí? la esencia en sí de Ethereum ¿sí? es para para dar un lugar de creación y gestión de los smart contracts ¿no? que son los smart contracts ¿sí? es un código que mueve dinero o o o firma un contrato en base de una condición es decir déjame ver es decir por ejemplo aquí tenemos a Jorge si yo y esto pues todavía hay muchas barreras para hacerlo completamente legal pero esto es cuestión de tiempo digamos que yo quiero comprar la casa de Jorge y Jorge quiere cierta cantidad yo quiero estar seguro de que voy a recibir las escrituras originales y él quiere estar seguro de que él reciba su dinero ya que estaríamos quitando a mucho intermediario entonces necesitamos algo más seguro y aquí es donde por ejemplo vienen los smart contracts donde es un contrato inteligente con condiciones y las condiciones son Jorge en este caso necesita dar permiso de intercambiar sus escrituras originales y eso vamos al siguiente paso eso podrá ser en el futuro un NFT donde no se puede copiar y eso es el original hay uno y nada más Jorge tiene esa escritura y de mi parte va a pedir que yo dé permiso demandar esa cantidad de dinero y sólo cuando esos dos requisitos se llenan se podrá hacer la transacción sin que yo la haga o Jorge eso ya pasa a base del contrato inteligente que ejecuta esa transacción en cuanto todos los requisitos se hayan llenado no sé cuántos de ustedes hayan utilizado Metamask pero cuando tú vas a un DEX y pones yo tengo aquí USDC y quiero comprar esta monedita bueno hace el swap y a veces te pone confirmar a mí ya hace mucho tiempo no me lo pregunta porque eso ya lo confirmé hace mucho tiempo pero lo confirma y luego tienes que pagar esa transacción y el smart contract el contrato inteligente es el que hace posible que esa transacción se ejecute de manera correcta obviamente a veces la red se congestiona salen errores estamos en un mundo donde somos pioneros también lo comenté la semana pasada entonces sí estamos progresando que es lo más importante de todo y un DAP que vendría siendo un DAP gracias a los contratos inteligentes donde realmente quitan la necesidad de un 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 tercero ¿no? aquí en este en este ejemplo yo y Jorge y nadie más pues un DAP vendría siendo un app descentralizado sin sin una entidad centralizada que controle todo y ese tipo de proyectos creados arriba de la red de Ethereum ¿sí? pueden ser posibles y pueden existir y pueden funcionar de manera correcta gracias a los smart contracts ¿sí? pues como una cosa se junta con la otra porque si quitas a terceros y no los necesitas ahora necesitas una plataforma donde puedas de una manera más simple sin necesidad de saber si Jorge me está viendo la casa o Víctor o Tony o Tequel o Alejandro no importa ¿sí? yo voy alguien el otro partido no sé quien sea está vendiendo la casa yo la quiero comprar si los dos llegamos a los requisitos el smart contract se ejecuta y los dos vamos a estar muy contentos ¿sí? nos quitamos de sabe cuántos gastos y todo se hizo de una manera correcta obviamente este es un ejemplo muy simple y eso es más complicado de lo que suena porque ¿qué pasa cuando no sé Jorge me promete que esa casa tiene XXX cosas y no las tiene vamos ya a un tema más complicado pero la base en sí es así de simple y esto fue la gran idea de él de Vitalik él no inventó los smart contracts simplemente encontró una manera de implementarlos a la blockchain para tener esas ejecuciones descentralizadas más que nada dejen abro aquí chat no Vitalik es ruso canadiense bueno déjame si se me olvidó decir algo todo se coordina ah ok bueno aquí tenía un ejemplo escrito si piensas en una app whatsapp por ejemplo esta app funciona en cada uno de los teléfonos que la tienen instalada no y lamentablemente necesitan de un ordenador central y en este caso vendría siendo facebook que almacena gestiona y hace funcionar el servicio a coste de que pues tengan acceso a toda esa información que es realmente el precio que pagamos entonces whatsapp viene siendo una red donde millones de personas se conectan a un punto central si y de ahí sabemos de una que no es una blockchain porque la blockchain es exactamente sin un punto central no hablando de una blockchain descentralizada que también hay blockchain centralizados que también forman parte del top 50 entonces solo hay que tener paciencia para llegar a esos temas digamos que nazca un whatsapp en ethereum ahí la gran diferencia sería que toda esa información no terminaría en las manos de una entidad centralizada ahora ethereum no es el mejor de los ejemplos porque aunque ethereum es una red descentralizada gran parte del poder de votación si que aquí también hay daos que son gobernanza y tratan de hacerlo de la manera más justa posible cualquier holder puede votar no ethereum no es así y gran parte del poder de votación está en manos de entidades centralizadas entonces aunque la red sigue siendo descentralizada como vendría siendo en por ejemplo xrp que creo que es la próxima moneda sigue siendo parte de un sistema centralizado y ahí es donde lo bonito de esto es que aunque ethereum tenga gran parte de su bueno de su red es ya centralizada muchos de los apps creados en ethereum si son totalmente descentralizados el tema viene cuando no sé se apliquen leyes por ejemplo y pues los líderes en este caso de la red de ethereum se puedan poner de acuerdo a anular ciertas transacciones de x wallets que al final viene siendo el mismo sistema financiero que tenemos pero bueno ese ya ya es otro tema a base de la cantidad de adopción que ha tenido ethereum y viendo su misión si de todos modos quieres ser una empresa y quieres ser creada para empresarios obviamente también para usuarios pero los empresarios son los que se encargan de los usuarios al final tú no vas a ethereum y ya no tú quieres utilizar el servicio de por ejemplo uniswap que viene siendo el dex de ethereum y ellos no son los creados de uniswap no es vitalik ni nadie del equipo de ethereum es otra entidad que crea ese servicio y lo hace de la manera correcta ellos no tienen tu base de datos entonces en cierta parte ese aspecto sigue y puede seguir siendo descentralizado pero aún así todo pasa en la red de ethereum y si realmente quieren que algo cambie podría ser posible pero pues llego a lo mismo para que una empresa entre al mundo cripto de manera legal necesita ser regulada o de una manera u otra entonces yo no lo veo eso tan mal de hecho lo veo hasta bien porque si va a haber gente creando protocolos y ofreciéndonos un servicio a nosotros pues preferiría saber que esas personas estén controladas y checadas y que no de una nos hagan un red pool y chao cosa que no creo que pase en algo tan grande como ethereum y uniswap pero pues no te fíes de nadie estas son las primeras reglas en el mundo cripto deja ver ok no hay preguntas entonces vamos bien espero no se estén aburriendo llegamos a a la tecnología rc20 si esta es una de las características más interesantes de ethereum ya que te ofrece una capacidad no nada más de crear un dap o de crear o de ejecutar un smart contract si también te ofrece la capacidad de crear tokens personalizados estos tokens son considerados rc20 entonces si tu ves un proyecto y dice quiero mandar este token a otra wallet y te dice nada más lo puedes mandar por la red rc20 esa es la red de ethereum ok entonces estos proyectos están escritos con esta tecnología lo que si te ofrece es una libertad de decir sabes que yo voy a crear mi token rc20 si es rc20 no tengo que poner rc20 en su nombre puedo ponerle uniswap si que viene siendo un token de rc20 una de las primeras wallets de hecho la wallet más utilizada que no sea ledger es metamask y esa también fue creada con la tecnología rc20 entonces si tu te sientes seguro en metamask pues gracias vitalik porque sin ti no hubiéramos tenido esta tecnología para hacerlo posible ahorita tenemos un millón de proyectos y un millón de wallets pero todo empieza con una idea entonces estos tokens pueden representar muchas cosas pueden ser activos digitales criptomonedas acciones de propiedad intelectual puede ser de todo entonces esto ha permitido la creación de nuevos modelos de negocio y la democratización del acceso a la inversión y financiamiento esto ha abierto un mundo completo en el mundo cripto es que si bitcoin nace y gracias a bitcoin existe todo lo demás pero hablando en términos de de crecimiento más que nada empresarial eso se le debe más a a ethereum que a bitcoin aunque sin bitcoin no hay ethereum entonces se le debe a los dos eso es lo que te ofrece ethereum te ofrece muchísimas cosas muchísimas también otra característica importante de ethereum 2.0 es de salir del proof of work que es prácticamente lo que pasa con bitcoin que tienes minería tienes una economía con mineros a el proof of stake donde haces staking de tus tokens y de esa manera aportas a la seguridad de la red y por eso eres recompensado si por aportar seguridad de red es el proof of stake esto está diseñado para ayudar con la escalabilidad de ethereum esta es una palabra que también necesitan aprender escalabilidad es una de las palabras más importantes a base de cuando vas a calificar una blockchain obviamente quieres seguridad privacidad y escalabilidad si escalabilidad quiere decir que la red pueda contener muchísimas transacciones sin que se congestione o falle si en ethereum si se congestiona no falla no falla la red es muy buena pero si se congestiona y lo vamos a ver un poquito más adelante ethereum 2.0 pero no es más que un update muy grande que tuvo ethereum llamado the merge que los cambió de proof of work a proof of stake y estaba diseñada para mejorar la velocidad y eficiencia de la red si pero la verdad es que esa transición no ha sido perfecta aunque han nacido muchos buenos protocolos arriba de ethereum que si están aportando con ese tema que va a ser una de las monedas que acaban de salir que muchos de nosotros suertudos obtuvieron un airdrop arbitrum si que también va lo vamos a analizar más adelante pero pues gracias a ese tipo de proyectos ethereum sigue teniendo ese éxito a pesar de esas congestiones de red donde los precios son muy altos entonces si vamos a hablar del rey del príncipe el rey es bitcoin pero como digo bitcoin es otra cosa es otra cosa aparte pero hablando de negocios en cripto el rey indiscutible es ethereum si porque porque es la red con mayor confianza y como mido yo la confianza si sin contar a bitcoin esto es excluyendo a bitcoin totalmente es la red con más confianza como se mide la confianza como podemos medir la confianza en una red para mi una de las mejores métricas para medir la confianza de una red es el tbl si es el tbl que es el tbl si es el valor total total bloqueado en una red es decir la gente tiene sus tokens en staking por sabe cuánto tiempo y no necesariamente tiene que ser en ethereum o en dólares simplemente que sea un token en la red de ethereum va y el cálculo se hace en dólares para hacerlo entendible obviamente en todas las redes las principales monedas que van a estar bloqueadas van a ser la moneda nativa y las monedas estables de esa red siempre siempre va a ser muy raro encontrar un proyecto que tenga el mayor tbl en una red y y y no sea eh eh en este caso ethereum o usdt usdc si entonces eso no no es raro verdad pero lo que sí les puedo decir es que por mucho por mucho el mayor tbl está en ethereum es el rey es donde toda la confianza está si en y el tbl de hecho es una de las métricas que utilizan muchos de los fans del defy si ellos basan muchos de su sus operaciones a base del tbl porque pues te genera confianza y cuánto dinero hay bloqueado 30 billones de dólares están bloqueados eso es confianza eh si creo que en la minas marcha y no llegaban ni a 5 billones o a penitas arriba de 5 billones para que sea una cuenta si 30 billones de dólares están bloqueados este screenshot desde hoy eso es muchísimo dinero muchísimo dinero y eso no lo logran ninguna otra red entonces la gente puede odiar a ethereum lo que quieran y pueden decir que todo el mundo está mal pues tal vez puede ser ¿no? uno nunca sabe pero por ahora por mucho por mucho ethereum es el rey quitando a bitcoin que me ha decido el dios ¿no? ¿de dónde llega esta confianza? ¿sí? ¿de dónde llega esta confianza? obviamente años de trabajo una red que no ha sido hackeada que sí se congestiona pero no falla ¿qué más? ¿qué más necesitamos nosotros para tener esa confianza? pues la verdad hay un punto muy bueno y es que por mucho por mucho tienen la mayor adopción yo creo que todos ustedes conocen estos nombres ¿sí? JP Morgan Amazon Visa Microsoft ¿sí? todas estas utilizan la tecnología ethereum ¿sí? JP Morgan va a los que no lo conocen es una empresa de servicios financieros y utiliza quorum que es una versión privada de ethereum para procesar transacciones financieras esa es JP Morgan Microsoft la compañía de tecnología utiliza ethereum en su plataforma azure para permitir a los usuarios crear aplicaciones descentralizadas Visa la compañía de tarjetas de crédito está utilizando la tecnología ethereum para desarrollar soluciones de pago más seguras y eficientes Amazon Web Services la división de servicios en la nube de Amazon está utilizando ethereum para ayudar a los clientes a construir aplicaciones descentralizadas ¿sí? y estos son unos de los nombres que están pero estos son nombres muy grandes ¿sí? especialmente bueno no importa cual agarres todos son muy grandes Amazon es gigante Microsoft es gigante Visa es gigante JP Morgan es gigante pues eso crea mucha mucha confianza ¿sí? no quiere decir ah es que estos están haciendo esto entonces yo también pues no 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 lamentablemente no es así de fácil pero si te da una una manera diferente de ver las cosas simplemente al saber que realmente esta gente que especialmente las instituciones bancarias era totalmente en contra de todo esto y ahorita pues están metidos y hasta tienen este protocolos especializados para su para que ellos lo utilicen o sea a lo que hemos llegado es muy muy grande y esto no pasa en Bitcoin y no quiere decir que Bitcoin sea peor que Ethereum es que Bitcoin simplemente fue creado para otra cosa ¿sí? Ethereum es realmente para este mundo empresarial entonces a mí a mí la verdad no me importa que Ethereum sea entre comillas centralizado porque pues todas las compañías que se están integrando a Ethereum también son centralizadas entonces ¿qué importa? Mientras que tú y yo podamos utilizar una red descentralizada está perfecto ¿no? y al final pues si no te gusta hay un millón de otras cosas y de las cosas que no les gusta a la gente de Ethereum las puede encontrar en Bitcoin entonces ¿cuál es el problema? al final esto es parte de la adopción la adopción conlleva regulación conlleva cierta centralización lo bueno es que tenemos algo como Bitcoin que pues va a ser muy imposible me preguntas a mí a qué sea centralizado a menos de que compren todo el Bitcoin que hay pero no es ni siquiera está disponible todo el Bitcoin que hay entonces mucha suerte como les decía tiene cosas muy 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 bonitas Ethereum pero no es perfecta o sea imagínate que tú quieras mandar 10 dólares y te cobran 25 dólares para mandarlo pues esa es una de las cosas que pasa en Ethereum lamentablemente ¿sí? y eso no es bueno para nadie para nadie es bueno porque si tú quieres hacer algo en Amazon Web Services utilizando Ethereum pues vas a crear realmente un contrato y pagar estas cantidades sabiendo que tus clientes probablemente van a tener que pagar también estas cantidades no ahí es donde entran otras otros protocolos como Arbitrum OP Polygon que si van a hacer esto posible ¿sí? pero perfecta no es perfecta no es perfecta no es el único es para mí Bitcoin pero bueno esto les da un entendimiento de que todo no es verano y flores y fiesta también aquí llueve y se pone nublado a veces y a mí me ha tocado ver que el gas se costaba más de 100 dólares nunca lo pagué pero si lo llegué a ver entonces eso eso si necesita cambiar una de las buenas cosas que ha tenido Ethereum desde el Merch ¿sí? es que se ha convertido en inflacionaria gracias a que una fracción de las tasas de transacción o de las gas fees se utilizan para hacer recompras y quemar Ethereum desde el 2023 escuchen bien desde el 2023 se han quemado 66.000 Ethereum 66.000 Ethereum se han quemado eso es muchísimo Ethereum pon en cuenta que está ahorita prácticamente cotizando 1.800 dólares es muchísimo dinero y lo está haciendo aún más atractivo más y más atractivo entonces ese es un punto a favor para Ethereum que de naturaleza es inflacionario pero gracias a esta nueva update van a estar agarrando y haciendo buybacks se llaman tal vez lo vean alguna vez en línea si ven que un protocolo está haciendo buybacks normalmente está comprando recomprando con el dinero que generó y lo va a quemar y eso es bueno porque va a ser deflacionario entonces para acabar con esta parte de esta sesión pues el resumen el resumen es que Ethereum es una plataforma descentralizada que permite la creación de aplicaciones y de smart contracts los smart contracts se ejecutan automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones Ethereum utiliza la tecnología blockchain lo que significa que todas las transacciones y datos son registrados en una base de datos distribuida y segura Ethereum utiliza su propia criptomoneda porque una cosa es la red de Ethereum la empresa Ethereum y lo que nosotros tradeamos y con lo que se especula es Ether que es IT ¿sí? esa es la llamada la moneda de Ethereum y se utiliza como medio de pago para las transacciones en la red ya sea para smart contracts para confirmar transacciones mandar etcétera 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 permite la creación de tokens personalizados lo que permite que si ahorita un cubano más quiere crear su cubano coin la puede hacer ¿ya? tenemos el tema de la escalabilidad donde han estado trabajando en soluciones para mejorar su escalabilidad para reducir esos costos de transacción para poder tener un mayor procesamiento de mayor número de transacciones ya que si es más barata más gente la va a utilizar pero ahí todavía están batallando Ethereum tiene muchas aplicaciones prácticas en diferentes áreas como finanzas energía salud transporte y mucho más ¿sí? y para terminar Ethereum este análisis fundamental de Ethereum y es la segunda vez que le hacemos un análisis fundamental a Ethereum aquí en Minimal Trading las cosas han cambiado mucho desde la última vez a este y ni siquiera fue hace tanto tiempo y estoy seguro que si volvemos a repetir este video de aquí a un año va a haber mucho cambio ¿por qué? porque Ethereum no es un proyecto que ya está ¿sí? es una tecnología que nació para estar en evolución constante y a lo largo de los años teóricamente nada más va a mejorar ¿sí? entonces en general Ethereum simplemente representa una nueva forma de pensar sobre las transacciones la tecnología de la información que está abriendo muchísimas posibilidades para la innovación y el desarrollo de nuevos modelos de negocio en diferentes áreas y para que tengan un poquito de entendimiento del impacto de Ethereum ¿sí? Ethereum es una plataforma innovadora y así lo fue Apple también ¿sí? pero es imposible es imposible compararla con Apple ¿sí? son totalmente dos cosas distintas si Ethereum está siendo el líder de mercado ahorita pero pues llevan 10 años ¿quién era líder en los 80's o 90's en el diario de las computadoras y quién lo es ahora? lo único que sí sé lo único que sí sé es que Ethereum tardó 30 años menos en alcanzar la capitalización de mercado de 400 mil millones de dólares entonces Apple duró prácticamente 40 años en llegar a eso bueno y un poco menos Ethereum nació en el que será 2014 entonces ya casi 10 años ¿sí? sí, sí Apple duró casi 40 años en lograrlo y Ethereum ya lo logró entonces si les dicen que Ethereum es el Apple de cripto pues se me hace algo muy arriesgado decir lo que sí sé es que Ethereum ha logrado cosas más rápido que Apple aunque estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes ¿sí? tienen alguna pregunta sobre todo esto antes de que me mueva a ver el gráfico o quedó todo claro hablen conmigo algo que les gustaría saber más algo que no entendieron bien lo que sea y si todo quedó claro pues me muevo al gráfico no veo ninguna pregunta entonces a ver a ver ya están ya están escribiendo vamos a ver todo va bien perfecto vamos a ver vamos a ver a ver aquí el Gus quiero hablar sí ya ya le hola cómo estás buenos días buenas tardes buenas tardes qué tal bien pues muy interesante lo que hablas bueno en mi caso particular vengo revisando Ethereum desde el año pasado cuando estuve en México justamente visitando a unos amigos y por esa época estaba como en 800 800 o 900 y pues bueno porque eso es normal en las gráficas esa fluctuación y ahorita en el punto en el que está haciendo análisis técnico todo lo demás pero en estos días me pareció muy curioso porque estaba yo revisando unos proyectos y también intentando hacer una transferencia de entre entre exchange y me di cuenta que casi todo se mueve sobre Ethereum y yo dije es impresionante la cantidad de proyectos ahorita que hablabas de más de 800 proyectos que están bajo la red de Ethereum y me di cuenta de eso porque intentaba buscar una manera de pasar un USDT bueno por así decirlo encapsulado en una moneda para proyectar otro exchange en cobros muy pesados y la mayoría estaban en Ethereum otras en Tron y alguna otra por ahí que encontré barata que fue la de Internet Computer y hasta ahí pero pues me causó impacto que casi todo lo que miraba estaba sobre ERC20 y yo wow de hecho olvidé comentar un dato un dato también muy muy fuerte de las top 100 ¿sí? aproximadamente 50% es un token de Ethereum sí sí eso me di cuenta es increíble es increíble he visto eso dije como no tengo que empezar a operar directamente sobre Ethereum porque se nota que tiene mucho respaldo lo que dices tú detrás de él hay mucho respaldo y mucha escalabilidad sí 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 y lo vamos a tomar más adelante porque pues nos va a tocar abarcar lo que decía Polygon Arbitrum que son protocolos gigantes también que están ayudando a Ethereum con sus debilidades entonces más aún con más razón aún ahorita lo lo dejé nada más para para lo que es Ethereum en sí pero van a ver que cuando lleguemos a esos protocolos como todo está diseñado para que Ethereum tenga éxito y con éxito no me refiero a que el gráfico va a pumpear y sabe que tanto una cosa es el precio otra cosa es el proyecto el proyecto pinta para tener muchísimo éxito ya tiene todo lo que necesita tiene la confianza de la gente tiene el mayor TBL tiene la mayor adopción de todas las redes sin comparación alguna tienes las compañías más grandes trabajando con Ethereum y tienes un desarrollo constante porque como les digo desde aquí hace medio año Ethereum cambió mucho y ahora con los lanzamientos grandes de Arbitrum OP lo que ha logrado Polygon que también es una red que dices wow y es simplemente una capa 2 de Ethereum o sea increíble Daniel pero entonces tú confías en que no muera como lo pronostican los Ethereum killers es que es como decir ahorita sabes que voy a la segunda empresa más grande del planeta y decir que va a morir en cripto es el rey después de Bitcoin y Bitcoin vendeciendo Zeus y tenemos el rey y aparte ponte a pensar vamos a pensar nada más en el año 2022 creo que el mejor proyecto del año 2022 a base de desarrollo de partnerships de crecimiento de marketing de todo yo creo yo creo que fue Polygon y ahí te das cuenta donde oye ese es un proyectazazazazo y está creado para apoyar a Ethereum es la realidad sí que Polygon tiene su propia blockchain lo vamos a lo vamos a analizar pero ve a Arbitrum también sí con el airdrop la página falló pero la red es es indispensable solo pensar en la cantidad de transacciones y proyectos que dependen o usan si es que pensar que Ethereum va a morir es una catástrofe para cripto o sea pueden tener argumentos buenísimos de que es que este realmente tiene mejor tecnología sí pero pues JP Morgan Amazon están entrando Ethereum ¿por qué? ¿por qué están ahí? sí esa es esa es mi manera de pensar y sí se pueden equivocar y por eso no no digo ay es que Amazon está ahí voy a entrar a Linen Ethereum no 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 pero pues esta gente que vendría diciendo sí es exacto o sea tienes empresas grandes que llevan ya años dudando vamos a entrar a cripto no es nada más humo bueno duraron años diciendo que era humo de repente años más para realizarse que no es humo y que sí se puede hacer mucho se ponen a estudiar sabe qué contactos tengan sabe qué tanto conocimiento tengan de de programación en sí y lleguen y digan sin pensarlo nos vamos a Ethereum esa es la manera de pensar mía no claro todos se pueden equivocar pero la adopción está ahí el dinero está ahí el dinero que se mueve en cripto mayor parte está en Ethereum lo queramos o no las empresas están ahí y pues Ethereum la verdad la queja de todos es los fees los fees los fees sí es caro es caro a mí tampoco tampoco me gusta utilizar esa red pero si yo voy a crear una algún proyecto seguro teniendo en mente que algún día tal vez se pueda solucionar ese problema de escalabilidad que necesitan necesitan arreglar no hay mejor red me imagino yo para una empresa ojo con eso para una empresa que Ethereum simplemente que es caro es caro sí es caro pero bueno lo bueno es que hoy en día tenemos ya cosas como Arbitrum que es una chulada de verdad es una chulada de protocol muy bueno muy bueno buenísimo y Arbitrum aunque tiene su propia red sigue siendo Ethereum o sea es la misma cosa es creado para apoyar es increíble y ya te pones a pensar del top 50 todos están en la red de Ethereum pues qué argumento tiene cualquier persona con otra cadena para decir que esta va a ser mejor que Ethereum mira si alguien me dice Ethereum va a sobrepasar a Bitcoin y si ay yo no soy de esas personas que creen eso siento que hay diferencias de niveles pero dentro de lo que cabe Ethereum ha sido una empresa ejemplar no le han tumbado ese puesto desde que llegó al número 2 no se lo quitan y ha estado trabajando y no te prometen cositas nada siguen y siguen y siguen y siguen y siguen mejorando entonces ya sueno muy fan de Ethereum la verdad no no es que sea así pero las cosas como son las cosas como son no no estoy aquí a a a a indoctrinar mi opinión o algo así no al final los datos y los hechos son estos y más no hay que me los manden a mí también a ver qué nos dice el cubano está buena la charla está buena la charla vamos a ver que termine de escribir y luego ya sigo con esto el gráfico tomo ya lo tenía no te rajes cubano sin miedo ay yo creo que esta salió bueno en análisis técnico déjame agarro el index por si no lo saben de hecho en las grandes monedas tiene siempre un index también en bitcoin y eso te da todo todo el historial miren aquí sale realmente todo el historial el pánico realmente pensando en donde estábamos parados para muchos empezó cuando rompimos ese ese posible soporte no lo bueno es que aquí vino a agarrar liquidez y pinta en semanal para tener intenciones alcistas si de hecho pues las entradas óptimas obviamente comprar en esta caída hubiera estado muy kamikaze pero igual comprar en esta zona no hubiera estado tan mal que fue prácticamente la misma zona en donde compré bitcoin donde tenía divergencias semanal y tuve ahí mi argumento para montarme en ethereum no fue tan claro pero pues prácticamente siguió el movimiento de bitcoin y ha demostrado una fuerza muy similar a la de bitcoin aquí estamos prácticamente en la misma historia que en bitcoin donde tenemos que romper esta zona pero un ethereum de 2000 dólares no se me haría raro 1950 2000 no se me haría nada raro pero primero lo primero romper este nivel creo que lo tengo en semanal y ya de ahí la misma cosa que había pintado en bitcoin es que aunque no lo creamos todo eso es posible si sería normal no sería nada raro no estaría diciendo que soy un moonboy ni nada de eso pero que del mínimo al máximo te retrocedas 50% o un 618 para hacerte un mínimo menor no sería nada fuera de este mundo si nada de este mundo el tema es primero lo primero primero este nivel este va a ser el nivel clave ahorita yo en mi opinión no pensaría para nada en abrir una posición en ethereum porque pues como estás en prácticamente una zona de oferta en una resistencia como te guste llamarlo igual si lo hables ya en temporalidades menores mejor pero como ustedes saben yo soy más un swing trader que otra cosa entonces trato de proyectar mi manera de ver las cosas aquí el posicionamiento era acá aquí realmente no puedes hacer mucho lo que se podría hacer es esperar un retrocedimiento para volver a montarte en esta ola agarrando o considerando eso como un mínimo sería una posible posible entrada en el dado caso de que rechace ahí pero pues ahí también todo depende del rey a mí no me pesa decirlo no sería nada raro llegar a estos niveles ojo llegar a estos niveles implica que puede durar meses año si esto son gráficos semanales y esta cosa también puede seguir así y dejarnos así esperándonos a todos como locos si esas son las cosas que yo proyecto en en ethereum que pueden pasar para todo hay un plan y aquí si podemos agarrar un extra que vendrá siendo ethereum contra bitcoin este gráfico también es muy importante porque porque nos da un panorama de lo que se puede venir si que hice aquí del mínimo al máximo trocé un fibonacci si aquí mis amigos que operan institucional pueden tener un cierto argumento de que este más bien sería un posicionamiento en short que pues por ahora va muy bien el tema es que siempre y cuando te haga un mínimo arriba de este no sería nada mal para la estructura si de este fibonacci yo simplemente trocé un simple fibo mira de mínimo a máximo de una u otra manera el precio llega exactamente al golden pocket no cierra debajo de 618 eso para mí me gustaría que se empezara a levantar pero sólo el tiempo lo dirá yo no toco mis posiciones las posiciones están abiertas si veo un setup muy claro tal vez lo agarre pero ahorita es un tiempo de paciencia porque también bitcoin está cerca una resistencia una zona de oferta no son los tiempos para estar ejecutando si a menos que seas un trader en temporales bajas ahí ya es otro tema pero hablando del sim trading pues tal vez alguien que opere contra bitcoin tal vez este sería un buen punto para operar contra bitcoin en ethereum pero sólo el tiempo lo dirá y pues con esto termino esta sesión ya veremos si a lo largo del tiempo llegan mis proyecciones o ya me hacen un meme de mis proyecciones ya sólo el tiempo lo dirá pero sí primero lo primero primero lo primero estabas mirando otro gráfico ¿tienen alguna pregunta sobre esto chicos? ¿o están viendo algo distinto o están viendo los gráficos diferente o todo es bienvenido todo es bienvenido cuando operas en temporalidades más bajas por ejemplo cuatro horas ¿sí? ¿cuál es tu pregunta? no pues me imagino que está como en ese rango ¿no? en la zona en la que está sí pero no no pinta nada mal para levantarse un poquito pero te digo nada más el tiempo lo irá lo bueno es que si Ethereum se levanta contra Bitcoin ¿qué es Ethereum? una altcoin y si una altcoin le está ganando al Bitcoin pues eso le puede dar un impulso muy bonito al resto de las altes si es el punto ya para terminar esto ahora si total 3 mejor amigo aquí fue donde me posicioné los que estaban aquí al tanto saben que aquí yo hice mis compras porque había aquí una zona de demanda en el cripto total 3 que viene siendo la capitalización de todo el mercado cripto sin Ethereum y sin Bitcoin esto va para las altes y aquí es también lo mismo si te rompes esto o sea en todos estamos posicionados en la misma cosa en todos los gráficos estamos en una resistencia no sería prudente para mí pensar en abrir muchas posiciones a menos de que se vean muy claras porque estamos en zonas críticas en prácticamente todos los gráficos si esta cosa rompe aquí llego a lo mismo si vamos a abrir esto de máximo a mínimo no me extrañaría si obviamente hay que tomarlo nivel por nivel pero esto no me extrañaría es un retroceso común un retroceso 618 es considerado un retroceso común solo que necesita mucho tiempo o simplemente no llega y punto al final todos son probabilidades Ed contra Dodge deja ver no no se puede Dodge contra Ed tampoco si si se puede si se puede no se para que quieres hacer eso Luis pero si se puede bueno chicos ya que no veo ninguna pregunta ahora si me retiro gracias a todos por su atención por su tiempo por su apoyo por todo si están viendo esto en YouTube no olviden de suscribirse al canal dejar un like y dejar algún comentario no olviden que todas estas sesiones semanales son en el canal de Minimal Trading y si ingresan a ver el en vivo pueden interactuar conmigo y quitarse de sus dudas una vez más gracias por todo y que tengan un excelente día